Aprovechando que ya tenemos el betún, ahora aquí va la receta de estas magdalenas de chocolate, que podemos usarla también para un pastel. Primero vamos a preparar una taza de leche con el jugo de un limón. Vamos a dejar reposando y mientras tanto mezclamos todo lo seco, que es una taza de cocoa y una taza y media de harina. Una cucharadita de bicarbonato de sodio, dos cucharitas de polvo para hornear y media cucharadita de sal. Una taza de azúcar regular y una taza de azúcar mascavado. Mezclamos muy bien y reservamos. En otro bol vamos a poner cuatro cucharaditas de extracto de vainilla, dos tercios de taza de aceite de canola, cuatro huevos. Batimos muy muy bien. Y ahora vamos integrando poco a poco nuestra masa, esta mezcla y la de la leche con limón. Vamos integrando todo poco a poco hasta que ya nos sacamos todo y quede la mezcla muy uniforme como se muestra aquí. Para no usar los capacillos yo usé este spray de Baking Alchemy que no se pega nada. La verdad es que me sorprendió. Y usé más o menos una cucharada y media por moldecito. Van al horno a 180 grados por unos 20 minutos. Ponemos el betún.